Aleluya, quiero compartir esta palabra Que Dios me ponía en mi espíritu para Para esta iglesia en el libro de Josué Capítulo 3 dice le dijo Dios al pueblo Dios le está diciendo a Josué dile al Pueblo santifíquense porque Jehová hará Mañana maravillas entre vosotros Dios Está diciendo yo voy a hacer algo nuevo Con ustedes y dice la escritura él mandó A los sacerdotes tomen el arca del pacto Pásenla delante del pueblo y tomaron el Arca y la pasaron enfrente representaba La presencia que vaya la presencia enfrente Del pueblo si vamos a salir que vaya la Presencia enfrente de nosotros y dice Jehová le dijo a Josué y Jehová le dice Aquí a los pastores de esta casa desde Este día comenzaré a engrandecerte delante De los ojos de este pueblo para que ellos Entiendan esta casa Que yo estoy contigo que como estuve con Moisés yo voy a estar contigo yo voy a Hacer por medio de tu mano yo voy a hacer Milagros dice el Señor yo por medio de ti Voy a hacer milagros grandes Y voy a abrir el agua dice cuando hayas Entrado hasta el borde del agua del Jordán vas a cruzarlo tú y esta Congregación y les dice dile al pueblo Que se acerquen y oigan la palabra del Señor que les dice en esto conocerán que El Dios viviente está en medio de nosotros Él va a echar delante de ustedes todo el Que se levante en contra de ustedes porque El arca del pacto pasará delante de Ustedes cuando crucen ese cordón y si Toma 12 hombres número de gobierno toma 12 hombres número de gobierno tómalos Dice porque yo confirmo tu autoridad te Levanto como punta de lanza abrirás Otros nuevos campos ya lidiarás proyectos Que no había liderado antes dice el Señor Yo te levanto una casta de líderes Que entenderán y verán la visión que yo Puesto en tu espíritu y en tu corazón Yo levanto lo que es muro Pero yo quito lo que no es muro Yo levanto arones y ures en medio de ti Te sostendrán pastores de esta casa y te Rudearán Para que tú puedas mantener los brazos Extendidos Porque cuando tú extiendas tu brazo es el Señor yo extenderé el mío y te daré la Victoria cada vez que tú la extiendas yo En la dirección donde la extiendas yo Enviaré ahí mi poder dice el Señor y mi Poder es para salvar casa de salvación Casa de abundancia de pan y revelación Te ensancharás hacia el norte y hacia el Sur hacia el este y hacia el occidente Será una iglesia en múltiples localidades Una iglesia en múltiples localidades Pero ahorita dice el Señor es tiempo de Plantar aquí en el contorno has plantado Lejos dice el Señor ahora plantarás de Cerca y tus raíces las raíces que Saldrán de esta casa se extenderán se Extenderán raíces vigorosas raíces Fuertes porque serán ramas fuertes y Ramas vigorosas dice el Señor y paz en Esta casa paz al que está lejos pasa al que Está cerca pasa a las casas filadelfia que Están lejos paz pasa a las que están aquí Paz Paz en el nombre de Jesús Paz 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 Abundancia de paz Toda turbación Fuera Toda turbación estará lejos Toda opresión estará lejos En el nombre de Jesucristo Amén Levanta tus manos y adora aquí está el Espíritu Santo Adora Amén 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 Amén